La libertad con la que tú nos has hecho libres. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, alabándote y adorándote. Gracias por tu presencia, por tu fidelidad y bondad, gracias y misericordia. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo y haz una obra maravillosa como tú la sabes hacer en este momento, unciendo a tu siervo, unge los labios de tu siervo para que hable tu palabra, dale el entendimiento, la fluidez, el de nuevo para compartirla y a cada uno, la apertura, Señor. Si es necesario quebranta el terreno, prepáralo, Señor, para que sea un terreno fértil en el nombre de Jesús, porque queremos glorificarte al dar mucho fruto. En el nombre de Jesucristo, Padre nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, amén. Pueden tomar asiento. Y abra su Biblia, quiero invitar a que abra su Biblia en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, el capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. Hay varias, algunas familias que salieron fuera, salieron de vacaciones, que pidieron oración. Hay algunas necesidades también. Vamos a dejar toda la oración para después del sermón. Pero antes de leer este pasaje, que se encuentra en Éxodo, capítulo 14, del verso 1 al verso 4, quiero anunciarle que los dos próximos servicios dominicales, es decir, el servicio del día 25 de diciembre y el servicio del día 1 de enero, como conozco que ustedes son, pues, trasnochadores, el 24 y el 31, el día 25 y el día 1 de enero, solamente esos dos servicios vamos a tener el servicio a las 11 de la mañana, no vamos a tener discipulado y lo vamos a tener a las 11. pero va a venir temprano porque si no lo vamos a tener a las 6 para que se venga de la fiesta aquí. Éxodo 14, versículo 1, ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Biblia, por favor, pídale el permiso al hermano que está al lado suyo para leer este pasaje. Y quiero decirle que si que durante el mensaje es conveniente que usted no salga fuera del santuario si tiene una urgencia, cualquiera que sea, debe salir ahorita y volverse inmediatamente. Pero durante el mensaje quédese aquí porque este mensaje tiene una secuencia, es como una escalera y vamos a llegar al tercer cielo. No, no, no vamos a edificar una Babilonia, no, no, no. Lo que pasa que ya hay una escalera que toque la tierra y llega hasta el cielo y este es Jesucristo. Pero subimos escalón por escalón así que no se me salga y no se me pierda. Vaya paso a paso en este mensaje. Éxodo capítulo 14 este mensaje se titula si usted está tomando nota se titula entre el diablo y el mar. Así se titula. Parece una en la película ¿verdad? Entre el diablo y el mar. Mar de mar, de océano, de playa, entre el diablo y el mar. Habló Jehová a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirut entre Migdol y el mar hacia Baal se pon delante de él acamparé junto al mar porque Faraón dirá a los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón del Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. El Señor bendiga esa palabra. dice la escritura claramente para reconocer los tiempos en los cuales tú y yo estamos viviendo porque tenemos que saber qué tiempos vivimos y comportarnos de acuerdo a esos tiempos que vivimos. Los niños normalmente cuando llega un tiempo de hacer algo siempre siempre se les ocurre hacer otra cosa ¿verdad? Les dices que ya es hora de comer es que quiero ver la televisión les dices que se vengan a orar es que tengo muchos sueños les dices que es hora de ir a la escuela y pues ellos se quieren ir al parque y les dices que es hora de de reírse y ellos lloran y que es hora de llorar y se ríen ¿verdad? Este esto es lo que pasa con muchos de nosotros cuando no identificamos los tiempos en los cuales estamos viviendo queremos vivir de acuerdo a una manera cuando el tiempo está presentando otra cosa y tienes que vivir de acuerdo al tiempo en que tú estás viviendo claramente la escritura menciona en que tiempos estamos viviendo ahora desde los tiempos dice de Juan el Bautista esto quiere decir hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan el reino esto quiere decir que este es un tiempo de violencia diga usted violencia pero me gustaría que lo dijera en griego porque sabe que la palabra griega para violencia es una palabra muy especial porque a veces nos confundimos como solamente tenemos dos expresiones aquí en este versículo el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan el reino entonces algunos hermanos y hermanas carnales tratan de apoyarse en esto y entonces dicen bueno es que soy violento porque debo ser violento lo que pasa es que es una persona enojona y es una persona iraconda y es una persona violenta en lo negativo y no está hablando la palabra de Dios de esa violencia no está hablando de esa carnalidad está dando un principio para que reconozcamos como son los tiempos del reino de Dios y como son estos tiempos esta palabra violencia es una palabra griega que me gustaría que usted repitiera y es viasto con B de burro viasto viasto esto quiere decir violencia violencia se traduce como violencia y está hablando de guerra está hablando de coraje y determinación en cuanto a una batalla está hablando en cuanto a compromiso diasto quiere decir una determinación fuerte y no a media cinta que tú te des cuenta que este tiempo es de violencia este tiempo es de guerra y es un tiempo de compromiso desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufrió y astro en el pasado solamente hubo profecías de ese reino de los cielos pero desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de los cielos estaba experimentando violencia porque ya había llegado el tiempo en que ellos estaban o habían entrado en el reino de Dios en el reino de los cielos y por eso tenían que darse cuenta que ya era tiempo de violencia así como cuando Israel había entrado a la tierra prometida 40 años habían estado soñando y habían estado esperando entrar en esa tierra prometida y de repente cuando ellos llegan a la tierra prometida ellos se dan cuenta que llegan a un tiempo de violencia llegan a un tiempo de guerra tan se dieron cuenta que la primera generación no quiso entrar en la tierra prometida porque ellos esperaban una tierra lógicamente que fluía leche y miel pero no se esperaban una tierra con gigantes no se esperaba que hubiera una tierra con violencia el reino de los cielos sufre violencia y se necesita gente violenta para tomar ese reino que quiere decir la palabra violenta es una palabra muy parecida a viazo es la palabra viazo con z viazo diga usted viazo viazo quiere decir valiente esforzado que es precisamente lo que el señor mandó a Josué al entrar en la tierra prometida Dios sabía que la tierra prometida era una tierra de violencia de violencia de viazo y él tenía que ser viazo para poder poseer la tierra prometida solamente te mando una cosa que te esfuerces y seas valiente tres veces le dijo el señor a Josué esfuérzate y sé valiente no lo dijo solamente una vez lo dijo tres veces sé viazo sé valiente sé violento sé esforzado no temas ni desmayes porque el señor tu Dios estará contigo tal vez tú no te sientes en este tiempo que eres violento en el reino de los cielos tal vez no sientes muchos deseos de ser valiente en el reino de los cielos una de las traducciones como se traduce la palabra viazo o valiente es una expresión muy especial que dice que es como una boya de mar cuantos conocen las boyas de mar es como una boya de mar siempre está en la superficie y de repente llega un peso fuerte para hundir esta boya y en cuanto puede inmediatamente emerge a la superficie esta es la palabra viazo así que tienes que ser en el reino de los cielos viazo dile a tu hermano tú eres un viejo eres un valiente sabes por qué razón Josué podía ser viazo podía ser valiente no por sus propias fuerzas había escuchado perfectamente nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré también contigo no te dejaré ni te desampararé si alguien pudiera decir pero hermano eso Dios se lo dijo a Josué Dios se lo dijo a Moisés pero que conmigo sabes lo que el Señor Jesucristo te dijo a ti a través del Nuevo Testamento yo estaré con vosotros hasta el fin del siglo y es por esa razón que dice el autor a los hebreos por esa razón podemos decir confiadamente sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre también romanos dice si el Señor es conmigo quien en contra de ti y cuando el autor a los hebreos dice no temeré lo que me pueda hacer el hombre más tarde dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y Jesucristo es el mismo es el mismo hoy hoy es el mismo tú puedes ser viazo tú puedes ser valiente aunque muchas veces interiormente no te sientes valiente te sientes digamos como Gedeón te acuerdas a Gedeón Gedeón estaba escondido de los marianitas los marianitas llegaban y arrastaban a los judíos y rodaban a los judíos y Gedeón tenía temor y adentro de un lagar adentro de un lugar donde se pisaban las uvas él estaba sacudiendo trigo para cuidarse de los marianitas y de repente viene un ángel y pronuncia un saludo no le falta de fe porque Dios tiene fe imagínate tiene fe en nosotros pero no por causa de nosotros tiene fe en nosotros por causa de Dios tiene fe en ti pero no por ti por causa de él por causa del Señor Jesucristo le dice el ángel a Gedeón varón esforzado y valiente varón viazo varón viazo varón violento tú has entrado en la tierra prometida y vas a poseer la tierra prometida tú has entrado en el reino de Dios y vas a poseer el reino de Dios eres un viazo eres un valiente y este es el mensaje que el Señor nos está enseñando en este tiempo de guerra porque te voy a decir que Satanás ha declarado la guerra si tú no te la has declarado él ya te la declaró aunque no tú no le hayas declarado declarado la guerra él ya te la declaró no te acuerdas cuando jugabas un juego que se llamaba declaro la guerra ah de igual Satanás ya lo hizo ya te declaró la guerra así que no te quedes ahí córreme porque ya te ha declarado la guerra o sea no te quedes ahí en el mismo lugar pacífico paciente pacífico porque es un tiempo de guerra pero deja de decirte una buena noticia para eso apareció el hijo del hombre para deshacer las obras del diablo para eso apareció no apareció para ninguna otra cosa pero apareció para deshacer las obras del diablo así que no me importa si Satanás ha declarado la guerra porque el Señor está aquí solamente que sucede algo muy curioso sucede que cuando tú tienes una gran victoria así pero Dios te bendice abundantemente y obtienes una gran victoria inmediatamente después viene una gran batalla no digo una gran derrota porque el Señor no quiere que tengas derrota pero después de una batalla después de una victoria viene otra batalla entonces tú te quedas y dices ay yo pensaba que ya se iban a acabar las batallas no porque desde el reino de los cielos el reino de los cielos sufre diastos y se requieren valientes para coger el reino de los cielos amén después de la gran victoria de salir de Egipto rumbo a la tierra prometida el Espíritu Santo los guiaba en una columna de fuego de noche se veía como un fuego de día se veía como un humo y el Señor iba adelante y su pueblo iba atrás yo creo que eso indica que el Señor quiere que su pueblo seamos ovejas ¿verdad? no seamos bueyes porque los bueyes van adelante ¿verdad? las ovejas van atrás del pastor y el pastor va adelante ¿verdad? es decir los bueyes van arando como ellos mismos haciendo la obra nosotros no nosotros dejamos que Él sea el que nos dice que Él sea el que nos indique el camino ellos habían salido de Egipto y de repente se encontraron allí entre el mar y el diablo entre el diablo y el mar se quedaron encerrados en un lugar incómodo era el desierto todavía tenían promesas de Dios promesas grandes pero yo diría ¿quién sacó a los hijos de Israel de Egipto? Jehová ¿quién habló a Moisés? Jehová ¿y quién iba a dar la solución? Jehová yo puedo aplicar esto ahora ¿quién te sacó del mundo? ¿tú? no el Señor Jesús ¿quién te llamó? el Señor Jesús ¿quién te tocó? el Señor Jesús ¿quién te dio de su espíritu? el Señor Jesús ¿quién va a dar la solución ahora que tú estás posiblemente del ser del diablo y el mar? el Señor Jesús Jesús amén vamos a leer versículo 5 capítulo 14 versículo 5 y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Saraón y de sus siervos se volvió contra su pueblo y dijeron ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? y unció su carro y tomó contigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes de ellos y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto y él subió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con manos poderosas nosotros hemos salido con manos poderosas en Egipto se le durmió el gallo al Faraón y el Señor nos sacó con manos poderosas nos tenía ahí en Egipto el Señor nos sacó pero sabes una cosa el reino de los cielos sufre violencia el reino de los cielos sufre viazos y se requiere de viazos se requiere de valientes se requiere de personas que sepan que este es un tiempo de guerra que no es un tiempo de paz que el Señor te dio una gran victoria que ha salido con gran victoria con mano poderosa pero sin embargo puede ser que te encuentres en una situación de guerra en un peligro de guerra pero recuerda el mismo que te sacó de Egipto es el mismo que te va a dar la solución el mismo que te ha estado guiando es el mismo que te va a dar la respuesta ahora acuérdate quien te ha dado todas las respuestas desde que tu encontraste al Señor Jesucristo quien te ha librado quien te ha provisto quien te ha guiado quien te ha dado quien te ha consolado quien te ha vendado quien te ha quebrantado a veces el Señor el Pastor Amén versículo 9 siguiéndonos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pijajirot delante de Baal Sefor ahí de repente ellos se encontraron cercados se encontraron atrapados en el desierto y sabes que normalmente cuando el demonio desata maldición porque no puede desatar otra cosa a él él no puede desatar bendición cuando el demonio desata maldición en contra de nosotros es cuando todo te sale mal hay alguno aquí que las cosas no le han salido muy bien y te sale mal y te vuelve a salir mal y te sale otra vez mal recuerdo que cuando estaban en la primaria nos hicieron dibujaron el aparato digestivo y bueno me pusieron un 8 y a mi no me gustaban los 8 me gustaban los 10 yo tenía la oportunidad de volverlo a hacer cuando lo volví a hacer y cuando lo llevé a que me lo calificara yo pensaba que había quedado mejor me puse un 7.5 y lo volví a hacer te voy a decir lo hice como 5 veces yo creo que ya la maestra ya adrede me bajaba ¿verdad? hasta que llegué al 6 y no pues ahí me quedo ahí me quedo porque oye si le sigo adelante me va a reprobar esa señora a veces estás en una situación ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? todo me está saliendo mal todo me está saliendo mal te voy a dar una buena noticia todo se te puede dañar menos Dios Dios no se daña Dios no se te va a dañar ¿verdad? así que tú puedes decirle al enemigo cuando el enemigo está acercándote y cuando tú ves los pasos ahí del enemigo y que enfrente tienes un obstáculo tú le puedes decir al enemigo mira yo tengo el nombre de Jesús y tú no yo tengo la sangre de Jesús y tú no yo tengo vida eterna y tú no así que yo tengo ventaja yo tengo ventaja tú llevas la ventaja tú tienes muchas cosas porque el Señor está contigo y quien en contra de ti ¿qué debes hacer en ese momento? versículo 10 y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos es aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová temieron en gran manera y clamaron a Jehová es tiempo de clamar en ese momento es tiempo de clamar es tiempo de clamar al que te sacó de Egipto es tiempo de clamar al que te da la respuesta es tiempo de clamar al que te va a dar la solución si tú tienes temor clava al Señor y que te va a ir el temor o no dice la escritura por nada estéis asanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones con oración de ruego y acción de gracia y la paz dice como consecuencia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en el Señor Jesucristo por nada estéis afanosos estás en una situación de peligro estás en un límite estás en un obstáculo comienza a clamar comienza a clamar echa toda la ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros versículo 11 dice así y dijeron a Moisés esta es la parte negativa que está aquí del pueblo y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque hace es que fue la fe mía es que es por mi fe es porque yo oré es porque yo hice cuando todo no sale bien pero cuando todo no sale mal son los demás es que el pastor no está intercediendo el pastor no está viviendo adecuadamente ¿verdad? o sea si te sale mal la cosa somos como como los niños nuevamente ¿verdad? este cuando sacas un 10 y te preguntan ¿qué calificación sacaste? y dice saqué un 10 y se reprueba ¿qué calificación sacaste? me reprobaron ¿verdad? me reprobó la maestra en lugar de decir reprobé reprobé yo reprobé de hacerme responsable ¿verdad? saqué un 10 sí pero cuando te va mal son los demás no tienes que echar la culpa a los demás es un tiempo en que el Señor te va a enseñar aprender a enfrentar la batalla si Dios te ha dado victorias atrás Dios te va a dar victorias ahora si Dios te dio la victoria ayer Dios te va a dar la victoria hoy porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos versículo 11 y dijeron a Moisés 11 y 12 ¿por qué nos has hecho esto? dice la última parte del 11 así con nosotros que nos sacaste de Egipto no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto que mentirosos ellos estaban clamando y llorando sácanos líbranos del faraón y vino la respuesta y ya cuando está la respuesta pero cuando hay una batalla se les olvidó y ellos querían regresarse a Egipto mejor no regresamos a Egipto tú crees que regresándose a Egipto el faraón los iba a perdonar de todo lo que había pasado el faraón había pasado por 10 plagas por 10 plagas el faraón había sufrido mucho estaba bien enfurecido tú crees que los iba a tratar bien si ellos regresaban mira Satanás Satanás es como como los cerdos los cerdos son rencorosos no sabía un cerdo un puerco es muy rencoroso recuerdo de un un hombre en una granja golpeó a un cerdo y sabes que cada vez que pasaba por ahí el cerdo se acordaba y quería atacarlo oye tú crees que si tú regresas atrás te va a ir muy bien oye todas las que tú le has hecho al enemigo todas las veces que le has atado todas las veces que le has tratado mal a sus demonitos oye todo el daño que le has hecho al reino de las tinieblas tú crees que te conviene ir atrás mejor no mejor ir adelante mejor buscar la solución en el señor jesucristo amén hay cinco cosas cinco cosas que tú debes hacer en tiempo de batalla cuántos están en tiempo de batalla levanten su mano tiempo de batalla es tiempo de batalla yo sabía que ese mensaje era de dios verdad porque después de una gran victoria acuérdate cuál fue tu victoria anterior ahora estás en una batalla en una batalla fuerte hay cinco cosas que tú vas a hacer número uno versículo trece dice así moisés dijo al pueblo no temáis estar firmes y ver la salvación que jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis nunca estas son las cinco cosas que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo de batalla cuando tú te encuentras entre el diablo y el mar cuando el mar esté enfrente de ti cuando un obstáculo esté enfrente de ti y no hayas a dónde ir no hayas la solución número uno no temas no temas porque el temor sabes que el temor es fe pero al revés el temor es como la fe de cabeza todo aquello que tú temas es como que estás atrayendo aquello de lo cual tú tienes temor por eso el señor le dijo a Josué no temas ni desmayes porque Jehová tu dios estará contigo en donde quiera que tú vayas y es lo mismo que el señor te dice hoy no temas no temas porque el señor tu dios estará contigo en donde quiera que tú vayas en cualquier situación que tú estés pasando el señor está contigo si pasas por el fuego yo estaré contigo si pasas por el agua no te anegarás quien ha pasado por el fuego quien ha pasado por el agua pasaremos por el agua y por el fuego dice salvo 66 pero nos sacará abundancia el señor nos va a sacar abundancia así que no temas no temas este es el primer principio no temas llénate de amor porque el amor echa fuera al temor llénate de amor amor para dios amor para tu hermano amor para tu primo amor para el enemigo amor verdad este es una un arma fuerte el amor cuando tú tienes amor no hay temor en ti número dos la escritura dice está firme a ver repite firme está firme 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 algunos cristianos no están firmes algunos cristianos cuando viene la batalla no están firmes corren de un lado para otro no están firmes escuchan muchas voces se van a donde las voces están diciendo pero la escritura te dice está firme recuerda la batalla que Gedeón tuvo contra los madianitas Gedeón contabilizó su ejército sabes cuántos eran en su ejército eran treinta y dos mil treinta y dos mil hombres de guerra entonces bueno eran algunos treinta y dos mil los madianitas eran muchos más pero por lo menos Gedeón contaba con treinta y dos mil y sabes lo que el señor le dijo a Gedeón no dice te los voy a probar porque cuando ustedes ganen la batalla porque había seguridad de ganar la batalla no era que si ganaban la batalla o no la iban a ganar porque el señor estaba con ellos es lo mismo contigo no es que si vas a ganar la batalla la vas a ganar porque el señor está contigo pero le dijo a Gedeón cuando ustedes ganen la batalla ustedes pueden decir o podrán decir que por ser muchos ganaron la batalla te los voy a probar y voy a probar a los que verdaderamente van a quedar ahí en el ejército y sabes cuantos quedaron de treinta y dos mil quedaron trescientos trescientos y yo pienso que cuando Gedeón dio su congregación trescientos nada más pero Dios estaba ahí y sabes Dios les dio unas instrucciones entre estas instrucciones les dijo número uno estar firme número número dos toma una trompeta en la mano derecha número tres toma una tea encendida en tu mano izquierda con un cántaro que cubra la tea y estén firmes y cuando den la señal rompan este cántaro y brillen su luz y toquen con sonido de victoria y de esa manera tuvieron la victoria de esa manera tan rara pero lo principal es que ellos estuvieron firmes la escritura te dice que esté firme en donde vas a estar firme firme en la palabra firme en lo que el señor jesucristo te ha dicho que te ha dicho a ti con respecto de esta situación ahí quédate en lo que el señor te ha dicho santiago capítulo uno versículo seis dile a tu hermano que está a tu lado que no se duerma porque viene lo mejor santiago uno seis lo tiene pero pida con que con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien talaga que recibirá que cosa que cosa alguna del señor si tú no permaneces firme creyendo lo que Dios te ha dado ni creas que vas a recibir cosa alguna te vas a quedar como la magnífica sin cosa alguna no te va a quedar nada número tres la primera era no temas la segunda que está firme la tercera se titula ver ver así le dijo ver la salvación ver esto esto está hablando de visión en esta situación tú tienes que ver la victoria tienes que ver lo que tú estás pidiendo y aquí vamos a hacer un ejercicio porque precisamente en este punto muchos fallamos en este punto decimos yo no tengo temor porque sé que el señor está conmigo yo estoy firme pero número tres se requiere que tú veas que es lo que lo que vas a ver pues lo que tú quieres que pase que quieres que pase a ver mención a ver una cosa que estás viendo tú una una nueva esperanza un nuevo lugar yo estoy viendo ese nuevo local de verdad estoy viéndolo estoy viéndolo tienes que permanecer firme bien si tú no ves y si tú no permaneces firme viendo esto dice ni esperes que vas a recibir que cosa alguna nada a ver dime otra cosa que quieres ver quieres ver a tu tía que tiene este que que quieres yo quiero ver a mi mamá te voy a decir una cosa esta es una confesión de estado pero sabes una cosa la mene por mucho tiempo vio al kim aquí a ver si o no a ver y aquí está que levante su mano el kim aleluya amén este es ver este es ver sabes una cosa yo no solamente lo vi aquí yo lo vi sirviendo a yo lo vi sirviendo a dios te necesita verlo ver que es lo que ves que es lo que tu ves ves los problemones que están encima ves el mar ves al diablo no veas al diablo hay muchos que los problemas solamente están viendo al diablo el diablo me trae azorrillado no lo veas no lo veas ve ve tampoco metas tu cabeza así como el avestruz porque no vas a ver nada ve lo que el señor quiere que tú veas sabes una cosa el señor le dijo a jacob cuando el tío labán le había robado mucho de verdad le había cambiado su salario como unas veinte veces y si jacob era tranza labán era tranza al cuadrado labán se lo llevaba era el maestro de tranza pero un día un día cuando jacob clamó al señor en este día tuvo un sueño de dios y en este sueño el vio que todas las ovejas estaban manchadas porque labán dijo que todas las ovejas que salieran manchadas ese iba a ser su salario pero mira que vivo el labán el labán le había dado puras ovejas blancas como iban a salir manchadas pero el señor le dio un sueño y le dijo que iban a salir manchadas y sabes una cosa cuando le llegaba el tiempo que iban a dar a luz las ovejas jacob se ayudó para mantener esa visión y entonces él fue al río y él descortó unas unas varas de almendro verdad y vio que estaban pintas como dicen de Dios me dijo que iban a hacer pintas iban a hacer pintas iban a hacer pintas y nacían pintas y entonces la van le cambiaba el salario pero entonces el señor le daba nuevamente la victoria porque jacob podía tener la visión de lo que dios quería para él que es lo que tú quieres necesitas ver ver la salvación del señor necesitas ver tu negocio prúspero cuántos quieren ver su negocio próspero cuántos quieren ver sus vidas prosperadas sus familias prosperadas sus familias salvas sanas como decía la hermana gloria pues más vale estar rico bueno y sano y no pobre y tuyido verdad mejor rico bueno y sano vete así vete como el señor quiere verte bendecido en gran manera él vino a darte vida y vida en abundancia él no vino a robarte no vino a quitarte no vino a matarte muchos se quejan desde que soy cristiano ya no tengo esto ya no tengo lo otro ya no tengo aquello el señor no viene ni a hurtar ni a matar ni a destruir esto es el enemigo el señor viene a darte vida y vida en abundancia así que si el enemigo te ha quitado algo vete obteniendo siete veces más de lo que tú tenías antes amén gloria a Dios Moisés no sabía cómo iba a venir la salvación pero él sabía él sabía que iba a venir y él decía ve la salvación del señor él no sabía cómo le iba a hacer el señor no sabía si los iba a arrebatar y los iba a colocar en la tierra prometida no sabía nada simplemente él supo que supo y tú debes saber que tú sabes que el señor te va a dar la salvación amén número cuatro número cuatro la cuarta cosa que tú debes hacer en este tiempo de guerra dice está tranquilo está tranquilo muchos también fallamos aquí muchos decimos no temo estoy firme estoy viendo pero no están tranquilos dice tranquilo tranquilo echa toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de tu vida él tiene cuidado de ti está tranquilo y dice pero cómo quieres que esté tranquilo si ahí enfrente está esa montaña tan grande para mí cómo quieres que esté tranquilo si enfrente de mí está esta situación y está este enemigo pues deja contarte lo que a mí me sucedió hace poco tiempo yo tenía cuatro años cuatro años tenía y sabes que bueno teníamos realmente haciendo cuentas y todo tenía teníamos poco tiempo verdad quizá un poco más de un año que nos habíamos movido de casa la familia entonces yo recuerdo que mi mamá me daba permiso de caminar hasta la esquina pero que no me atravesara la de hospital verdad porque era muy peligroso pues yo caminaba hasta la esquina y luego me devolvía pero sabes que por la acera de mi de mi casa había un niño más grande que yo este que cada vez que veía que yo iba caminando él se me ponía enfrente y él me tapaba el paso y abría las piernas así y me tapaba el paso y no me dejaba pasar no me dejaba ir hasta la esquina donde yo quería ir diario hacía lo mismo pero un día sabes que un día comencé a caminar bien tranquilo y estuve caminando y voy a llegar hasta la esquina estuve caminando y caminando de repente sale este chamaco y se pone otra vez así y cuando me ve abre unos ojos así muy grandes y corre adentro de su casa ¿verdad? y sabes que es lo que vio vio a mi hermano Ramón que estaba atrás él se había puesto de acuerdo conmigo y entonces él se fue escondiendo escondiendo sin que el niño lo viera ¿verdad? y dices yo estaba tan tranquilo él estaba ¿verdad? échenmelo y ustedes son mi hermano el señor está contigo el señor está contigo tú puedes tener la tranquilidad que no estás solo no estás solo te hayan enfrentado o el enemigo esté utilizando las circunstancias que haya utilizado no estás solo el señor está contigo y el señor es tu defensa amén así que tú puedes hacer la quinta cosa número uno no temas número dos está firme número tres ve número cuatro está tranquilo número cinco marcha marcha adelante marcha adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en el señor Jesucristo sigue caminando con paciencia se necesita paciencia dice Hebreos capítulo doce versículo uno por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y con Hebreos doce uno y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios marcha adelante no te detengas marcha adelante no tengas temor el señor está contigo está firme ahí donde en aquello que Dios te ha dicho Dios te lo ha dicho está firme créelo ve aquello que Dios te ha dicho está tranquilo está tranquilo el señor está contigo marcha adelante amén ¿saben lo que sucedió a los judíos? Moisés excedió su vara y se vio algo inusitado algo sobrenatural algo que no podía hacerlo un hombre lo que va a pasar contigo es algo que yo no lo puedo hacer es algo que tú no lo puedes hacer pero es algo que Dios sí lo va a hacer lo que oído no oyó lo que nadie vio lo que a nadie se le ha ocurrido pensar son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman ¿quién ama al señor? ¿quién ama al señor? te tiene preparado el señor grandes cosas ¿por qué no te pones de pie? y damos un aplauso al señor fuerte grande grita con victoria aleluya gracias 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 gloria aleluya Oh, Aleluya, Aleluya, Aleluya. En este momento vamos a hacer una cosa, saca un papelito, una pluma. Vamos a hacer algo importante. Yo quiero que tú escribas en ese papel tres cosas, tres cosas que el Señor, que tú quieres que Dios haga por ti. Tres cosas que tú quieres que Dios haga por ti. Una de esas cosas que yo voy a pedirle al Señor ahora va a ser que Dios dé una provisión abundante para el programa del centro de entrenamiento el próximo año. El domingo primero del año vamos a tener un domingo de misiones. Vamos a dedicar ese domingo a las misiones y vamos a creer al Señor. Por las misiones que hay en Cuba, los planes de ir a Amoa, es esta parte a mil kilómetros de donde ya fuimos de Cuba. Vamos a ir para el centro de entrenamiento. En la primera semana de enero tenemos que ir a Coatzacoalcos, Veracruz, abrir un centro también. En la última semana de enero vamos a ir a Oaxaca en abril o bueno a mediados del año vamos a creer que vamos a ir hasta España también en el centro de entrenamiento. Pero ocupamos creer, pero ocupamos creer a Dios, ocupamos vernos lo que el Señor quiere. Escribe tres cosas. Si tú no quieres nada del Señor, no escriban nada. Pues no, porque dice vosotros no tenéis porque no pedís. O si pedimos, a veces pedimos mal, ¿verdad? Este no, no le vayas a pedir al Señor un, un camaro para irte a Acapulco. A evangelizar tu carne. O sea, pídele tres cosas, tres cosas que tú quieres que Dios haga. Tres cosas, especialmente tocando las batallas y las luchas que tú tienes. Deja decirte una cosa, que yo siento decirte. Los ejercicios que nosotros hacemos después de la palabra no son ejercicios por hacerlos o por llenar el tiempo. Es que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y el Señor nos dice que estos principios tenemos que hacer para ver la victoria que Él quiere mostrar en nosotros. Escribe estas tres cosas, por lo menos. Tres cosas que tú quieres que Dios haga y que Dios obre. Tres luchas que tú tienes. Tres batallas a las cuales tú te estás enfrentando ahorita, en este momento. Tres. Tres, tres. 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 Vamos a ponernos de pie Vamos a entrar en la presencia de Dios Y se las vamos a dar a Él Vamos a venir delante del trono de la gracia Y vamos a dar gracia para el oportuno socorro Yo quiero invitarte que adoremos al Señor Que nosotros le exaltemos Sabes que cuando ellos salieron Cuando ellos salieron al otro lado A la tierra prometida María, la hermana de Moisés Aarón y él Guiaron a todo el pueblo